¿Cómo retiramos los restos de papel? Fijaos, cogemos un rodillo, agua templada con un poquito de lavavajillas y vamos aplicando con el rodillo de abajo arriba Esperamos unos 5 minutitos y ya podemos empezar a retirar todos estos restos Y fíjate, así es fácil Ya estamos, ya hemos comenzado con el mundo pintura Hemos dado una capa de imprimación al agua Colocar estas lamas es realmente fácil Primero y antes que nada lo que vamos a hacer es colocar perfiles Vamos a ir colocando, dejando estas pequeñas tiras Son tiras de doble cara ¿Y sujeta bien? Sujeta muy bien, porque estas agarran que da gusto Se presiona, retiramos el papel protector y colocamos el perfil Venga, vamos allá Los arrimamos al máximo Ahora empezamos con las lamas Mira, te voy a dar una Con dos dedos Vamos a colocar tiras y también adhesivo Adhesivo ¿Vale? Venga, así por ejemplo Perfecto Vas retirando el papel protector Voy aplicando su cola Vale, ahora Mira como lo hacemos, eh Apoyamos en el zócalo Arrimamos bien Y presionamos Y así queda todo iniquitado Y la pared queda perfecta Me gusta este trabajo Entonces estamos mobiliario ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una pieza clásica Que así, de buenas a primeras Pues a más de uno Igual tuerce el morro Sí No, pero es una pieza interesante Para transformar cualquier mueble Los pasos Ya lo sabéis Dejar limpiar Imprimación Y luego un esmalte bonito Oye, cada vez que aparece Deco Garden Deco Garden Mira un milagrito, eh Tú eres una artista Un artista eres Una artista Os dejo con el antes Y el después Muy bonito El enorme mueble modular Las antiguas enciclopedias Los duendes Y espejos decorativos Además de estar Pasadillos de moda Ocupaban mucho espacio Y Fanny ha querido Transformar este dormitorio En un lugar Más agradable Y acogedor Para sus queridos invitados Después de vaciar La estancia Y retirar El envejecido Y amarillento papel Hemos pintado las paredes En un agradable Rosa claro Y las puertas Los zócalos El marco de la ventana Y el suelo En blanco Dando luz Y alegría A este espacio Para la pared principal Hemos elegido Un revestimiento De PVC De fácil colocación Imita una madera ajada Que combina Estos tres suaves colores Los muebles antiguos Los muebles antiguos No solo son objetos Que ya han culminado Su vida útil Sino que además Son bancos de polvo En diferentes rincones De la casa Basta con darles Una mano De papel hija Y pintar Con buen gusto Para obtener Un mueble único Eso mismo Eso hemos hecho Con el sifonier Esta clásica pieza De madera oscura Y detalles románticos La hemos trabajado Para que combine Con el revestimiento Y quede perfectamente Integrado En la habitación La cama alta Se ha sustituido Por una doble Que incorpora El cabecero En su estructura De madera maciza La hemos acompañado Con estas altas Y versátiles mesillas Iluminadas Por unas originales Lámparas De ligera Y volátil estructura Y para el otro lado De la cama Hemos elegido Esta cómoda rojiza Con unos cajones Grandes Y suficiente espacio Para colocar Elementos decorativos Sobre la encimera Además de darle Encanto a este dormitorio Lo hemos convertido En un espacio agradable Cómodo Y práctico Para los queridísimos Invitados de Fala Reto cumplido Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!